Lo ameno que es escuchar y observar la presencia de los niños en el terreno de juego y Mónica y la alineación de rayadas. Lo que mande a Bespejo al terreno de juego, Alejandra Rodríguez en el arco, Isabel Echeverry, Rebeca Bernal, Valeria del Campo, Yamile Franco, Diana Evangelista, Diana Lachina García, Cristina Furkerud, la líder de goleo del certamen, Samantha Cimental, Ailina Viles y Daniela Solís, es el once de Bespejo. Y ahora Salín Chartun y el once titular de León. Bueno, con Ángeles Martínez, Liliana Magaña que hizo gol, Brenda Díaz, Marcela Valera, Madeleine del Arco, Romina Núñez, Elixi Rodríguez, Ruth Bravo, Mariana La Roquette, Dani Calderón, me parece una jugadora fantástica, y Mayalú Raus, Adrián Martínez, el técnico de esta escuadra. Iris Cisneros, Mónica Arredondo y Salín Chartun y en el team de la relación a disfrutar arranca los primeros 45 minutos, y es el equipo fronterizo que toma la primera esférica desde la zona baja, trabajando el balón, extendiéndola desde Valeria del Campo, a ver cómo se comportan en sector ofensivo, el primer centro, gol, gol. Cristi, 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 Cristi en a Barker Road. Yo apunté, yo, el segundo 29 para la anotación, pero fue mucho más. Bueno, de momento también observando la repetición de una gran jugada, tres toques y por supuesto Salín Chartun y como anticipa la marca Barker Road, un pase, la precisión extraordinaria de la número dos, que no demora además en la anotación, es simple. Incrustar una vez más la esférica a los 16.50 con Diana García. ¡El disparo! ¡Aquí atajada Ángeles Martínez! Extraordinario en el giro 360 con una gran calidad técnica que nos ofrece otra vez Cristi, a Barker Road, Salín Chartun. Bueno, así comenzó el espectáculo, ¿no? La semana pasada con Ángeles Martínez en la portería, atajó por lo menos cuatro muy claras de gol en contra del América y en esta, bueno, pues ya comenzó la primera oportunidad, disparo cruzado y prefiere tirar un manotazo por encima de la portería. Extraordinario en la media vuelta y la potencia que le da el equipo de las rayadas, el centro de puños, ya rechaza, cuidado, porque... ¡El metal sacándole chispas el arguero! Otra vez Ángeles Martínez, qué inicio para las rayadas, yo te escucho, Mónica Redondo. Definitivamente la defensa de León está dormida completamente, la única despierta es Ángeles Martínez, que ya lo decía Chartun y no empezó el espectáculo de atajadas de la arquera de León, pero ve cómo controla, cómo gana dentro del área Burki y la estrella ahí en el travesaño. Cuidado con los centros hacia Burki, la media vuelta puede generarse, el 2 a 0 y el punterazo. Otra vez Evangelista, una más de la guardameta, la esférica que sale hacia Dani Calderón, la capitana, por favor. Ese OS ayuda, help, y se asocia con Lixi Rodríguez, la pelota otra vez dentro de los 16.50, ya la rechaza por enésima ocasión Liliana Magaña. Con cuánta rapidez y con cuántas oportunidades ya ha trabajado en el área de León, el cuadro de Monterrey y Salim. Alfredo Huerta observando que todo está en orden, el disparo de la Roquette, la propia número 10. Pobre lo manda muy, muy por alto, Mónica. Sí, deja ir esta acción importante, la Argentina, seleccionada por su país, cuando tiene este balón parado, muy centrada, relativamente, trata de colocarlo, pero bueno, nunca baja el esférico. Tema de emociones, Dani Calderón, toque en corto de un metro o menos de Liri Magaña, luego el centro, Raphs no puede, el disparo de Romina, a las manos de Alex. Pero, la serie de pases ininterrumpida, pide calma de la propia Alex, pero ella misma también se alcanza a ver con un poco de estrés en la jugada anterior. Le bota un poquito la pelota, ¿no? Quiere aprovechar el golpeo. Al momento de juzgar, así es como mueve la pelota, una fiera, ella quiere rugir en campo ajeno, gracias por tu compañía. En la cancha del BBVA, ganando Monterrey 1 por 0 a León. En una 10, aguanta el embate. Degenera la asociación, el centro de la pelota con algo de ventaja y el disparo, muy buena la salida. Por parte de Alex Godinez, se extiende muy bien la pierna, ha llegado con autoridad, con una gran fabricación. La madre leyenda del arco, ¿no? Entrando entre las líneas, literal, filtrándose. Y al final, bueno, Alex Godinez atenta para mandar ese tiro de esquina. Pero, perdón, pero si me permiten, eso es desatención, porque ya estaba fuera del terreno de juego. O sea, ¿qué tiene que hacer Solís tratando de empujar a alguien fuera del terreno de juego? Hoy Monterrey está en otra liga. Y para acá pueden ir por el 2 a 0, el 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, gol. ¡Gol! 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 Pues allá, Mónica, la jugada, en la cual no alcanza a barrerse o a capturar la pelota, Lili Magaña. Pero Diana Evangelista está muy atenta. Evidentemente, la combinación, error acierto y, por supuesto, lo que decía hace un instante, la fabricación de León, el fútbol de León durante todo el partido, pero la efectividad de la acierto único. ¡Ah, por más con Evangelista que tiene la autoridad y ahora Burki ya la observa, la devolución! ¡Gol! 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 Ángeles Martínez se queda con el balón! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Diana Evangelista! ¡Gol! ¡Gol! campaña vemos la repetición en este balón que le ponen larguísimo la recepción espectacular por ahí se cae una liga y termina haciendo este zurdazo no pegadito al poste ante la marca me parece pues un tanto de vino del itzi de la tica de la dorsal número 27 el itzi rodríguez 21 mejor dicho el itzi rodríguez observando panorama fátima directo por un costado el airecito ahí en la red a dar la salida con toda calma y leyó bien que la barrera no estaba también colocada y pensó que con un buen golpeo y un poco de efecto la pelota iba a cerrar no le alcanzó y correcto lima gaña se ha mostrado el balón detenido más de una vez ya ha marcado el número 4 ayer va a cobrar otra vez la fiera cuidado estaba la pelota nadie que la contenga al final queda en saca de puerta lo buscó la roquete se multiplica la número 10 en cada balón en cada labor salín así se ha visto en casi todos los cotejos salín ya la afición desesperada pidiendo el final del cotejo y es así como culmina las acciones monterrey las rayadas le pegan 3 a 0 a león en un muy buen partido de fútbol en la señal de fox sports sonidos